Esta mañana que la palabra de Dios pueda transformar tu corazón Siempre en los días de marzo, recién me encantó ver algo que ustedes Ahí pusieron antes de cantar Comienzan muchas cosas para nuestra iglesia local Muchas actividades Y me pone muy bien, ¿no? Ver que hay actividades, arranca la reunión de hombre Arranca la escuela biblia Arranca con la omega true biblia Salen las fotos ahí, pre-metal jóvenes ahí Las fotos que salieron, ¿no? Y la gente sale bárbaro en esa foto No sé si es más loco, no sé si es la saca la foto esa Pero salen bien, ¿eh? Y digo, vete bien este texto que voy a compartir esta mañana Para ser de ánimo Para que vos te tomes de estos textos Y arranques este año, ¿no? Que es un poco el año pasado Y puedas arrancar de aquí en adelante con estos textos Para aquellas cosas que vas a emprender O aquellas cosas que querés llegar a lograr No importa lo que sea Capaz que tenés que llevar adelante, no sé Un nuevo trabajo Un nuevo emprendimiento Pensaba, tenés que comenzar una nueva generación Tenés que salir adelante porque estás teniendo un tiempo de enfermedad Y no lo podés superar Capaz que tenés un problema emocional y no lo podés superar Bueno, la Biblia está llena de herramientas que nos permiten Tomarlas y a través de ellas salir adelante Entonces, poné, buscá, abrí tu Biblia En el libro de Josué, capítulo 1 Y también abrí la aplicación del celular Si querés también, ¿no? Para ahí, si querés tu celular Abrí la aplicación del celular también Bien, para poder leer en esta mañana Josué, capítulo 1 Del 1 al 9 Vamos a leer Vamos a tratar de traer en este texto Algunas herramientas prácticas Para poder sostenernos Y enfrentar adversidades O desafíos que tenemos por delante Entonces, vamos a tratar de Este mañana en este texto Sacar algunas herramientas Que nos van a ayudar A sostenernos Frente a las adversidades Y los desafíos actuales de la vida Que son tantos Y tan grandes muchas veces Y Josué Y toda la historia que vamos a leer ahora Nos deja una hermosa enseñanza Que si vuelve a Tomás Para tu vida Seguramente vas a ser victorioso Como lo fue Josué Entonces, vamos a leer Vamos a leer así Vamos a Yo comienzo a leer el primero Y después un joven que se levante Y ve así Realmente vamos a ir leyendo Los otros textos, ¿eh? Vamos Dice Josué, capítulo 1 Versículo 1 Aconcesió después De la muerte de Moisés Ciego de Jehová Que Jehová habló a Josué Con un servidor de Moisés Diciendo El que quiera Cierro, Moisés ¿Cuánto habrá? Tú es que abandate Y pasaste por la Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy A la cintura de la gente ¿Otro que va a leer? Así Todo es entregado Como lo había dicho a Moisés Todo es igual Que quizá de la planta De vuestras tierras Desde el asiento Y el Líbano Hasta el gran río Toda la tierra De los hosteos Hasta el gran mar Cuando se pone el sol Y será vuestra victoria Nadie te podrá Hacer frente De todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo Yo te dejaré O te desaparegué Decirlo 6 Hasta el 9 Vamos a ver Esfuérzate y sé valiente Porque tuve tantas cosas Que el pueblo Que le da Y la cual Voy a anticipar Y le daría a ellos Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Para que alta Se conforme a toda la ley Que el Hicero Moisés Te mandó No está aparte de ella Nadie fue en el siniestro Porque se han prosperado En todas las cosas en realidad Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él Que está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo lo que saldrá bien Mira que te mando Que te esfuerces Y sea valiente No temas ni desmayes Porque todo Dios Te hará partido En el día que vaya Vamos a orar Señor en esta mañana Agradecemos por tu pueblo Dios que está aquí reunido Al abrir tu palabra Juntos Señor Queremos descubrir Estas verdades maravillosas Que tú tienes Para nosotros Hoy Señor Habla en tu corazón De lo que vivimos En el nombre de Jesús Amén Muy bien Recién le decía Que esta historia Seguramente la has leído Muchas veces Esta historia La habrá memorizado Para el club bíblico Para el club bíblico Para el club bíblico Para el club bíblico Esta historia Seguramente La habrá visto En una película Pero esta historia Todavía Que es la palabra de Dios No es la historia así Sigue transformando corazones Sigue dando ánimo Y herramientas Para todos aquellos Que quieren enfrentar Alguna situación Te decía recién Que no importa Cuál es la situación Que vos tenés que enfrentar En esta mañana Por este día Seguramente No es fácil Porque uno mira para atrás Y la vida Está llena de De obstáculos ¿No? Pensaba Siempre se da el ejemplo De que la vida Es como una Peregrinación ¿No? Y es algo similar A lo que le pasó Al pueblo de Israel Y en esa vida Que somos nosotros similares ¿No? Arrancamos nuestra vida Cristiana Muchos algunos dicen Que la vida cristiana Es como una carrera Que Todos salimos a correr ¿No? Y lo importante No es Quien gana Si no es llegar Pero en esa carrera Siempre hay obstáculos ¿No? Y yo Estoy de acuerdo Que la vida cristiana Es como una carrera Pero también Muchas veces Siento que la vida cristiana Es más que una carrera Que vas ¿Viste? Por un camino solo ¿Viste? Con obstáculos Me dan idea Que la carrera a veces Es como una Escalada de una montaña ¿Viste? En la vida cristiana Yo creo que muchas veces La vida cristiana Es como una montaña Que hay obstáculos Que nosotros Tenemos que seguir avanzando ¿Viste? Y para subir muchas veces Necesitamos el aliento ¿Viste? De dale Dale para adelante Seguí Dale para acá Dale para allá ¿Viste? ¿Viste? Necesitamos esos guías Y nosotros a veces En la vida cristiana No tenemos muchos guías Muchas veces estamos solos ¿Viste? Entonces decir ¿De dónde me agarro? ¿Viste? Gracias al Señor A su palabra Tenemos la ayuda necesaria Para no estar solos ¿No? Por eso Por eso En el caso de Josué Que vamos a leer ahora La historia es similar Porque si ustedes recuerdan Josué Dice allí Versículo 1 Aconteció después De la muerte de Montes Dice que Jehová Habló a Josué Hijo de Nú ¿Quién era Josué? De Nú Vamos a hacer un poco De la historia Para que ustedes sepan Quién era Josué En primer lugar Josué Nació en cautiverio O sea En cautiverio Cuando el pueblo de Israel Estaba preso ¿A dónde estaba preso? En Egipto En Egipto Dios levanta un nombre Un líder De un profeta tremendo Que fue Moisés ¿Para qué? Para que libere Al pueblo de la esclavitud ¿No? En esos años Cuando Dios lo llama Moisés Se suma Al equipo Josué ¿No? Y algunos dicen ¿Dónde aparece Josué? Bueno Josué La primera vez Que es mencionado Aparece En una batalla Contra los amanecitas Si ustedes recuerdan Que decía ¿Qué sucedía? Es el primer pueblo Que ellos se encuentran Cuando salen de Egipto ¿Viste? Salen de Egipto El primer pueblo Que encuentran En esa peregrinación Que hubo de todo Bueno Había pueblos también Que ellos tenían que avanzar Y superar En ese pueblo Aparece Josué Como aquel comandante Que tenía que pelear ¿Viste? Y Moisés Era el profeta del Señor Era el que Dios Hablaba con él Entonces Fue un día Moisés A Josué Le dijo Mira Josué Tenemos que pelear Contra las amanecitas Y Josué Digo Bueno Parece que Josué Era un comandante Era alguien que era valiente ¿Viste? Digo Mira Mientras vos vas a callar allá Nosotros vamos a estar En la cima del monte Yo voy a levantar mis manos Y cuando mis manos sigan así Vamos a prevalecer Pero si mis manos se caen Vas a ir perdiendo ¿Viste? Entonces la historia resalta Y cuenta Como Moisés Levantaba sus manos Y el pueblo de Israel Prevalecía Pero cuando las manos De las manos de Moisés Se caían Josué empezó a perder la batalla ¿Viste? Dice que estaba Uriarón Al lado de Moisés Los sienta Levantan los brazos Un día entero pelean Les pueden leer Éxodo 17 Un día entero pelean Vence Josué Sale Victorioso Aparece Por primera vez Ahí ¿No? Dos años después De que salió del Éxodo Que habían peleado Josué Es escogido Con dos espías más Fíjate la historia de José Buenísima Con dos espías más ¿Para qué? Para ir a reconocer la tierra ¿Se acuerdan? Que Dios le había prometido Una tierra que incluye leche y miel Pero está del otro lado Entonces, bueno Vamos a mandar gente que vaya A reconocer esta tierra Doce espías Entre ellos Josué Vas a la tierra Vas a reconocer la tierra Vuelve con el informe Dos años después Vuelve con el informe Y le dice La tierra es favorable La tierra es buena La tierra tenemos que conquistarla Con Caleb ¿Se acuerdan? Tenemos que ir ¿Qué sucede? Diez dicen que no Los diez que dicen que no Generan una incredulidad Tan grande Entre todo el pueblo Y entre el mismo Señor Que el Señor le dice Esta generación No va a pasar Esta generación No va a pasar ¿Viste? Pero Josué Y Caleb Si van a poder pasar La tierra que yo le voy a dar Al pueblo de Israel Entonces Dios le otorga Con ese favor ¿No? La posibilidad De que entre Entonces Treinta y ocho años después ¿Eh? No que Fue enseguida O le de esa cara de vida A veces Y dice Chao Ya cruzaron No Pasaron treinta y ocho años Hasta que Josué Se encuentra en esta situación ¿Cuál es la situación? Aconteció Después de la muerte De Moisés Cierro de Jehová Que Jehová Habló Josué Hijo de Elón O sea Llega el momento Importantísimo De Josué Él venía batallando Peleando Había que pelear Llamaron a Josué ¿Viste? Josué va al frente Era el único parece ¿No? Era un comandante Un militar Pero Cuando muere su líder Cuando muere El líder Que Dios había escogido ¿No? Resalta O resurge Josué en escena ¿Por qué? A lo último de su vida En Deuteronomio Capítulo 31 Por ahí Puedan verlo Creo que está 31.6 No lo vamos a buscar Josué dice al pueblo Yo ya no puedo pasar ¿Viste? Llegan hasta ahí Hasta arriba por la Llegan hasta ahí Y yo no puedo pasar Yo voy a quedarme acá Capítulo 34 Dice Entonces ¿Qué hace? Vení Josué Delante de todo el pueblo Dice que lo consagra Le dice Bueno Ahora va a seguir Josué Josué Está desencargado De llevarlo a todos ustedes ¿Saben cuántos judíos eran Que habían salido? Dicen algunos Los historiadores que calculan Dos millones de personas Que estaban ahí Para poder Ir a la tierra prometida Ahora Dios Lo consagra Por medio de Moisés A Josué Entonces Josué ¿No? Que ya recibe la orden Bueno Ahora soy yo El que tengo que avanzar Soy yo El que tengo que llevar Adelante a este pueblo Ocurre algo Moisés Muere Lea Los capítulos 34 Hicieron luto Dice ¿Saben cuántos días hicieron luto? La Biblia dice Que hicieron luto 30 días Uno En segundo lugar Dice que cuando murió Josué Perdón Moisés Fue enterrado Dice Nadie sabe Donde se enterró Quién lo enterró Creo que lo enterró Dios Dice Pero nadie sabe ¿Viste? Pero el pueblo de Dios Hició luto Por 30 días Entonces Estuvieron ahí Esperando Que el Señor Haga algo Imagínate Ponete el lugar de Josué Él había visto Todas las maravillas Que Dios había hecho Con Moisés ¿No? Milagros Prodigios Flagas Que cuando decía Tenemos que avanzar Apareció una nube ¿No? Y miremos la nube Y la nube avanzaba Cuando era de noche Había un fuego Miremos el fuego Y avanzamos Josué había vivido Muchas cosas Pero no era El lugar de él todavía Para avanzar A tomar ese liderazgo ¿No? ¿Me siguen De más esta palabra? Entonces Muere Moisés Y Dios Tiene que seguir obrando Porque Aunque los líderes Esto es bueno Aunque los líderes de Dios Partan El Dios De la obra No parte Y no muere Entonces su obra Continúa Entonces En el caso De Moisés Es igual ¿No? El líder Escogido por Dios Murió Pero el líder Dios No está muerto Y su obra Debe continuar Hoy día Nosotros Hace poquito Vimos que murió Billy Graf Ustedes saben 99 años Billy Graf Un hombre Un hombre Que predicó No sé si 80 mil personas Dicen que están Los números Dicen No Un gran hombre De Dios Pero la obra De Dios Continúa Partió Jack Wilson Partió De los navegantes Un hombre Que llama Pero también Pero la obra De Dios Sigue Porque Dios Es así Y necesita Levantar a otros Para que su obra Continúe Y necesita Levantar a otros Para que puedan Afrontar los nuevos Desafíos Que tenemos Por delante Entonces No quiero Quedarle mucho Más tiempo Pero Fijate allí Capítulo 1 Versículo 2 Dios Se le aparece A Josué Y le dice Jehová Dice Habló a Josué Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés Ha muerto Mi líder El escogido Aquel que yo Tenía todas Mis fichas puestas 120 años Pasaron Cuando muere Josué Ahora Fijate lo que dice El siguiente Dice el versículo 2 Ahora pues Levántate Y pasa Este Jordán Es interesante Esto porque ¿Cómo hago? ¿No? Yo pensaba ¿No? Para sostenerme Ante los desafíos O adversidades Que vienen por delante ¿Cómo me agarro? ¿De dónde me agarro ahora? Porque Josué Era valiente Ahora Es interesante Porque Si ustedes pueden leer Más adelante Josué 7 Josué 8 Josué Muchas veces Necesitó Que Dios le hablara ¿Por qué será? Que Dios le diga Josué Sé valiente Se valiente Josué Esforzate ¿No? No te va Y empiezan a Y tienen oportunidad de leerlo Es buenísimo esto Porque Algunos creen Que Josué Que Josué Era un hombre Capacitado Para la guerra Un hombre De mucho valor Pero que muchas veces Necesitaba de ánimo ¿Viste? Entonces Dios Le tiene que decir Esa palabra Levántate Y pasa Es un imperativo Es como una Es como una orden Es como decir Mirá Josué El momento Ha llegado Tenés que avanzar Imaginate que La gente De todo este lado El mar del Jordán Ahí enfrente ¿No? Del otro lado No estaba el McDonald's El lugar para comer No, no Tenían Tenían Enemigos poderosos Enemigos que tenían Carros Fortalezas ¿No? Gente que eran Más grandes Gigantes Y Él tenía que Hacerse cargo Ahora De Guiar A este pueblo ¿No? Entonces Me ponía a pensar Y imaginar Esto Lo siguiente ¿No? Le da una orden Levántate Y anda Ya ve que yo sacaba De esta versión Algo que me gustó Es que muchas veces Nosotros Necesitamos que el Señor Nos diga ¿Viste? Levántate ¿No? Levántate Y pasa Porque Como Josué Seguramente Este año O En este momento Vas a tener Que vencer Enemigos gigantes En tu vida Yo pensaba Capaz que está Rota Una relación Emocional ¿No? Y es difícil A veces Cuando las relaciones Emocionales Se rompen Confrontar Y solucionarla ¿Cómo cuesta? ¿No? Capaz estás peleado Con un hermano Una hermana Un padre Y vos sabés Que tenés que Hablar con él Y dices Che perdoname Y digo ¿Qué? Pero es Esa relación Es un gigante ¿Viste? Entonces Muchas veces Dios Te tiene que decir Levantate Y anda Soluciona eso Interesante esto ¿No? Muchas veces Pienso que Necesitamos Esas palabras De imperativas Para que Nos movilicen Un poco ¿Por qué? Capaz que aprendiste El trabajo ¿No? Y es un gigante Que no lo podemos tapar Y decís ¿Cómo hago? La desesperación Bueno Levantate Tratá de salir adelante ¿Viste? Es como que Buscáis la vuelta Dios te va a dar Un trabajo nuevo Es así ¿Eh? Quizás Pensaba yo ¿No? Está pasando Una enfermedad Y a veces Las enfermedades Son difíciles Porque no No las podemos Aplantar nosotros Y estamos Otro que nos ayude Entonces A veces Estoy deprimido Estoy caído ¿Viste? Estoy por el piso Levanten Ahora Me gusta este texto Porque Cuando Uno quiere enfrentar Las situaciones Y las actividades Del momento Tenemos dos opciones O hacemos Lo que el señor dice ¿No? O hacemos Lo que nosotros Hacemos Queremos Entonces Te voy a dar El concepto De lo que no Tenés que hacer En primer lugar En primer lugar No confíes En vos mismo Anotar este Este concepto Para enfrentar Los desafíos Que tenés por delante Las cosas Que lo gigante Tenés que hacer Las enfermedades Que tenés que pasar No confíes En vos mismo ¿Por qué? Humanamente Somos así Yo puedo Yo lo voy a lograr Yo sé qué hacer Yo lo manejo ¿No? Entonces ¿Qué importa? Yo vengo acá Sigo al señor Todo lo que vos quieras Pero estoy peleado Con mi hermano No estás peleado Con tu hermano No me pasa nada Mi hermano Mi hermano Mi mamá No, pero yo quiero Saber a Cristo En el club En la iglesia Caramba No lo manejes De esa manera ¿Por qué? Me vi ya dice No dependas De tu propio Entendimiento Proverbio 3.5 No te apoyes En tu propia progresia ¿Viste? Es un concepto Interesante Que no confíes En vos mismo No pienses Yo lo manejo Yo puedo Yo lo tengo Yo sé cómo hacerlo Calculen que Josué Era un militar Era valiente Ese Se tenía que decir Agarraba la espada Y anda Agarraba la espada Y iba ¿Viste? Tenía capacidades Tenía formas Para hacer sus cosas ¿Pero qué hizo? Esperó que Dios Dijera cuando ¿Viste? Por eso Es interesante este concepto No confíes en vos mismo Dice la Biblia Jeremías 17.5 Dice No hagas De la carne Tu fortaleza Y del Señor Se aparte tu corazón O sea No hagas de tu De tu carne Tu fortaleza Es decir Yo puedo hacerlo De mi manera Y dejo de lado Al Señor Y en Isaías 31.1 Dice Hay de los que Deciden Ir A Egipto Por ayuda Y confían En caballos Y su esperanza Ponen En cargos Que son muchos Hay Porque cuando vos Confíes en vos mismo Para llevar adelante Los desafíos que tenés ¿Viste? No va a ir bien La cara de una dice Hay O sea Dolor Por eso es importante Como yo les dije Como me sostengo Entre las adversidades Y los desafíos por delante Bueno En primer lugar No confío en mi mismo Porque somos pecadores Ya lo hablamos ¿No? Y el Señor Quería hacer una obra En la vida De Josué Y él está parado Ya porque dice Levántate Fijate en las palabras Que usa Me encanta Esa palabra En segundo lugar Usa la palabra Esfuérzate Lo pueden leer En el versículo Ya lo voy a buscar Versículo 6 Esfuérzate Significa Continúa Haciendo Hacia adelante Continúa haciendo Hacia adelante Dice Un poco más ¿Viste? O sea Esfuérzate De tal manera Que des un paso más Levantate Esfuérzate ¿Saben qué? Dice allí Sé valiente No significa Ausencia de temor Todos queremos temor En algún momento ¿No? Pero el valor Es la capacidad Para continuar ¿Viste? No le aflojen Hay que avanzar ¿No? La mejor manera De ser valiente Es enfrentar Nuestros temores Ahora Dejame hablar Un poquito del Jordán Porque Todavía su batalla No había comenzado Él para enfrentar A los gigantes Tenía que usar el Jordán El Jordán Por lo que pude leer No sé mucho Y no sé bastante Pero algunos me van a sudarse Los que están estudiando Y si no Los salimos A estudiar sobre el río Jordán El río Jordán Es un río Que tiene 360 kilómetros De largo Que desciende De la montaña Seguime Lo que estoy contando Desciende de la montaña Y cae En el mar Mediterráneo En el mar Mediterráneo Seguimos con esta historia Porque yo la pese también ¿Viste? Yo estoy con los 12 Con los 12 Que voy a pasar acá Tengo que cruzar Para aquel lado ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo cruzamos? ¿Sucrán? ¿No jugamos? No existía Y no sé si te amo Creo que no me pareció No sé No había empezado todavía Fue buena esa No lo pensé Pero pará Pará Yo pensé otra Esa es buenísima No la pise Vino que ustedes Por ejemplo Acá hay muchos pescadores Y les gusta pescar ¿No? Siempre yo veo fotos Sacan los peces así Que deben comprar No creo que sea la verdad Pero bueno Los pescadores que tenemos acá Se van al Paraná Se van allá Y vos ves el Paraná Y vos te parás En la costa del Varadero Que pude ir ¿No? Que debe tener No sé Póngale Treinta metros Y una isla No sé No sé No sé Paradero Se para acá Del otro lado Hay una isla Y vos decís Chica Tengo que cruzar esto O con lo cruzo ¿No? Entonces El ser humano Qué bicho ¿No? Qué vivo Me imagino Lo habrán pensado ¿Viste? Habrán pensado Cómo cruzamos el otro lado ¿No? Entonces Es difícil Porque Por ejemplo En el Paraná Hay unos barcotes Que pasan Que son gigantescos Tienen una profundidad terrible Y no era solamente Dice Bueno Lo cruzo en bote Buena opción Lo cruzo nadando ¿Cuándo cruzan nadando En dos millones de personas? ¿Cómo vamos a que en dos millones Pasen nadando el río? ¿Me seguís la charla? Otros van a pensar Bueno Pará Si el río Tiene 360 kilómetros ¿Por qué no mandamos Al culo Que empiece a recorrer Las costas del río Y que vaya buscando Dónde podemos cruzar ¿No le parece? Inteligente ¿No? El ser humano Es muy bueno El ser humano Piensa Y Para allá había enemigos O sea El tipo que tenía Que cruzar Tenía que hacer eso Dice Yo no lo analizaba Somos así nosotros ¿Viste? Le busco a la vuelta Yo para cruzar Empezó a buscar La manera Pero Le era la manera Que el Señor quería ¿Por qué? Es un río Que Cuando está abajo Cuando está abajo ¿Sabes qué río es? Es el mismo río Que Donde se construyó Jesús Es el mismo río Mira la cabeza De ahí foto Vos ponés foto Y hay gente Que está bautizando En el río Vos fijás el río Y el río El río es más chico Que de acá En el arroyo No sé De acá en la laguna De acá en el morón ¿Viste? Vos decís ¿Cómo puede ser Que lo cruzaron Caminando por acá? ¿Viste? Ahora El río tiene 30 metros De distancia Durante todo el año O sea que vos Lo podés cruzar Caminando Pero hay una época Que es en primavera Que el río Crece un kilómetro y medio De ancho ¿Viste? Y con una profundidad De casi 5 metros ¿Verdad? O sea como que Se rebalsa Y la vida resalta Dice que en esa época Está en Josué Lo pueden leer después Capítulo 3 Dice que Las aguas Sobresarían Sobre la costa Dice ¿Viste? Entonces Josué Bárbaro Acá estoy Soy valiente Voy a cruzar el jordán ¿Cómo hace? Entonces Ahí tiene que ir a Josué Capítulo 3 Josué Capítulo 3 Versículo 6 Dios le dice Hoy Voy a saltarte Delante Te voy a saltar Le dice a Josué Delante del pueblo Y todos van a reconocer Que yo estoy contigo Le dice Véanlo Josué Capítulo 3 Y entonces ¿Qué hace Dios? Dice Las aguas Se van a detener ¿A dónde? En un pueblo Que se llama Ada o Adán No estoy seguro ahora Porque busquenlo después Las aguas Se van a detener Y como obvio El agua se va La agua está acá Y va a pasar ¿No? Y ocurre eso ¿Por qué? Pero ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando los sacerdotes Que llevan el arca Dicen Pongan la planta De su pie Sobre las aguas Automáticamente El río Se va a detener ¡Fua! Bueno Si no puede creer Le ves Y ocurre eso Ponen los pies Los sacerdotes En el agua Como el mire Que le dice Todo lo que la planta De tu pie Pisare Será tuyo Bueno Ponen los pies Sobre el agua El río se tiene Dice que se hace Una pared Y dice después Y todo el pueblo De Israel Pasó En seco Tremendo Y Dios Lo exaltó Dice Por su capítulo 3 Y de allí La arrancaba Su caminata ¿Viste? Entonces ¿A qué voy con esto? No confieses vos mismo No hay barcos No hay lugares Más cortos No hay nada Muchas veces Nos encontramos Frente al Jordán Y el Jordán Es profundo El Jordán Es grande El Jordán Te quiere Frenar Y no hay posibilidad De pasarlo Si no es por Una intervención divina Por eso a veces Uno Debe dejar De apoyarse En su brazo de carne La lección Que yo les dejo En esta mañana Y decimos No Dios Abrir mar Abrir río Perdón Más rojo ¿De acuerdo? Abrir río Que Dios Intervenga De una manera Divina Pero así todo Josué Necesitaba Del ánimo ¿De qué? ¿Qué ánimo? Bueno La primera herramienta En esta mañana Y estoy de avanzar Porque si no No vamos a terminar más Es la siguiente Sus palabras Te pueden sostener Ese va a ser El primer concepto De esta mañana Sus palabras Te pueden sostener Y quizás Pensaba yo ¿No? Estás Poniendo el pie En el río ¿Decién? Todavía no batallaste No te encontraste Con los gigantes De Jericó Con los gigantes De Ai Y varios gigantes Que aparecen En Josué El primer freno Que tenemos Muchas veces Nosotros Somos nosotros mismos Porque no confiamos ¿Viste? Entonces ¿Cómo hago para sucederme En esos momentos Que estoy dudando Que no encuentro Respuestas Que no tengo herramientas Que digo Che ¿Cómo salgo de acá? Me estapó la situación El río Me anegó ¿Viste? Pensá Una enfermedad Una situación emocional Un problema económico Un problema Un problema De frustración Porque no podés Acabar las cosas Un problema Con tu esposa Porque no podés Solucionarte Peleando Bueno Esas situaciones Son como el río Cordán Que está sobresaliendo Por sus causas ¿Viste? Entonces Vos ya buscaste Por todos lados ¿Qué hacer? Y no hay solución Bueno Confía O sostenete En la palabra de Dios Dice allí Que Dios le dijo A Josué Levántate Pasa Esfuérzate Sé valiente ¿No? Le dice No desmayes Y yo Puedo pensar Y que Josué Habrá visto Muchos milagros Que Dios hizo En la vida de Moisés ¿No? Y seguramente Si vos te pones a pensar Vos has visto Que Dios hizo Muchos milagros En tu vida Y en la vida de otros Y Muchas veces necesitamos De Dios Eso ¿Viste? Estés acostado ¿Viste? No sé ¿Qué? Te di la palabra De Dios Y me vino Este versículo De la cabeza Levántate Si son las 7 de la mañana Tienes que trabajar No Tenés que Levantate Si es que Tomás Acción ¿Entendés? O sea Ponele Lo que el Señor Tiene para vos ¿Qué es lo que el Señor Tiene que decirte a vos En esta mañana No desmayes Sé valiente Esforzate Quizás Has bajado los brazos Viste Y puede decir Ya está Dios Acá llegó mi amor Bueno Esforzate Y Josué Necesitó De las palabras Del Señor Muchas veces Josué capítulo 6 Josué capítulo 8 Necesitamos siempre De la palabra De Dios Porque cada vez Que arrancaba Todas recuerdan Josué Pasaste con la Espectacular Vamos adelante Nos encontramos Un pueblo De las murallas De la teca Que era Angélico ¿Se acuerdan? De las murallas de Angélico Y le dice el Señor Bueno Acá estamos para pelear No Josué Nosotros vamos a pelear ahora Vas a tener que dar Siete vueltas Bueno Nuestro Señor Si yo Vos saben que yo soy guerrero Me gusta pelear Y Chacarón Como el cinco de algo Agarramos Dejame que voy acá Y dice No El Señor le dijo No Necesitás hacer La misma manera Las cosas Siete vueltas Una Dos Tres Cuatro Gritá Y se va a caer No ¿Cómo puede ser eso? Viste Sucede eso Leando después Ya lo sabemos Pero Lo que Dios siempre le quería mostrar A Josué Y que no era su pelea Era la pelea del Señor Él peleaba por Josué Josué era un instrumento La pelea estaba ganada La pelea estaba ya Era victoria ya Ya lo tenía Dios se lo había entregado Dice Versículo Tres Que vamos a ver ahora Pero Él necesitaba De esas palabras Para fortalecerse Y tomar ánimo Y yo te digo En esta mañana lo mismo Tenés que tomar De las palabras del Señor ¿No? Las ricas palabras del Señor Que tenemos Para fortalecer mi corazón Dice el Salmo 46 Dos Dios En nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones ¿Eh? Él En nuestro amparo Él En nuestra fortaleza Dice Le dijo a Josué No desmayes Y dice Isaías capítulo 40 Versículo 29 Los jóvenes Flaquean y caen Dice Pero lo que esperan Es que va Tendrán nuevas fuerzas ¿Eh? Dice Correrán Y los emajerarán O sea Necesitamos De esas palabras De aliento Para continuar ¿Viste? Porque si no Es muy difícil Enfrentar Los desafíos Que tenemos por delante En segundo lugar Dice allí Versículo 2 Dice Moisés Amor Toda pues Levántate Pásate Corón Tú Y todo este pueblo De la tierra Que yo le doy A los hijos de Israel Yo los he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo lugar Que pisáis De la planta De vuestros pies Desde el desierto De Líbano Hasta el gran Énfrates Toda la tierra De los ésteos Hasta el gran Mar Cuando se pone el sol Será Vuestro territorio Dice Nadie Te podrá Hacer Frente Dice Versículo 6 Dice Esfuércate Dice Porque tú Repartirás A este pueblo Por el dar la tierra En la cual juré A su padre Que daría a ellos Segundo lugar Sus promesas Sus promesas Te van a sostener No solamente Su palabra Sino sus promesas Y Josué Lo había entendido Josué Lo había entendido ¿Cuándo lo entendió? Cuando dio la vida De Moisés Porque estas palabras Que Encontramos acá Dios Ya se las había dicho Se las había dicho A Abraham Se las había dicho A Jacob Se las había dicho A Isaac Se las había dicho A Moisés Ahora Se las están diciendo A Josué Y Josué Necesitaba Esas promesas Que eran Unas promesas Absolutas Para él Eran promesas Que eran Para él Solo Y para el pueblo Entonces ¿Cuáles eran Esas promesas? Bueno En primer lugar Que él le iba a entregar Toda la tierra Que le había prometido Esa es la primera promesa Que Dios le dijo A Josué Yo te voy a entregar La tierra que te prometí Y Josué Necesitaba Aferrarse a esas promesas No importa Si estaba en Jordán No importa Si había muros gigantescos No importa Si había enemigos Que estaban armados Hasta los dientes Dios me iba a entregar Esta tierra Y él se aferraba A esa promesa En segundo lugar Nadie Podrá Hacerte Frente La segunda promesa Es tremenda Pero escuchame Del otro lado Hay gigantes Gigantes Literalmente Gente difícil De tratar Y yo Vuelvo a lo mismo Creo que Las situaciones Que enfrentamos Nosotros Son gigantes Gigantes Y a veces Decimos Josué Que tengo que pelear Yo no puedo llegar A fin de mes Y creo que estoy muriendo Porque no puedo llegar A fin de mes Imaginate Pero son gigantes Igual No importa Una enfermedad Una cultura emocional Un área de trabajo Lo que vos te pase Una frustración Son gigantes Pero no podemos Enfrentar nosotros Tenemos que enfrentarlos Aferrados A las promesas Del Señor Nadie Te podrá Hacer frente En tercer lugar Dice Jehová Siempre Estará Contigo Le dice Y si Dios Está conmigo Todos pierden Decíamos Imagina ¿No? Si Dios Es por nosotros Quien Contra nosotros Entonces La herramienta Que se nos da Para enfrentar A los gigantes Son estas Su palabra Sus promesas Ahora Esas son promesas Que eran absolutas Para Josué ¿Cuáles son Algunas de las promesas Que no son para nosotros? ¿Qué promesas Tengo yo Como hijo de Dios? Bueno Dejame decirte En primer lugar Yo encontré varias Pero se las voy a nombrar Y seguramente Si vos te anotás ¿Qué promesas tenés De Dios Para tu vida Para vos? Vas a sacarla Y vas a tener Mucha bendición Pero Dice Filipenses 4.19 Que todas Nuestras necesidades Van a ser Abastecidas Mi Dios Puedes suplirá Todo lo que falte Tremenda promesa ¿Eh? Podemos pasar Necesidad Seguramente que sí Pero no he visto Justos Desamparados Que me diga Y pago Entonces Tenés un problema Económico Agarrá la herramienta De la promesa Del Señor Y Dios Puede suplirá Y si un día Tenés un asado Amén Si un día tenés Una viranesa Amén Si un día tenés Un banquete Amén Y Dios Puede suplirá Todo lo que falte Salmo 84.11 Dice Que Él No quitará el bien A los que han En la integridad Aquí está hablando De qué Ninguna cosa buena Será retenida Para tu vida Ninguna cosa buena Va a ser retenida Si andás en la integridad La condición A veces Somos cabezones Y si voy El Señor no me bendice El Señor no me ayuda El Señor Pará ¿Cómo estamos con el Señor? No, yo el Señor Lo tengo allá lejos Lo tengo olvidado Lo tengo el domingo No, no Bueno, entonces No pidas Que el Señor No te envíe más bienes Porque vos No estás hablando Como Él desea Santiago capítulo 1 Versículo 5 Dice que Él nos promete Sabiduría Si alguno tiene falta De sabiduría Pidele a Dios El cual la da Durantemente No sabés tomar decisiones Reclamá esa promesa Señor Tú me prometiste Sabiduría La tenés ahí Dios Nos promete Una salida O escapatoria Ante las tentaciones Primera de Corintios 10-13 Nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Él no nos dejará ¿No me acuerdo? Pasar más de lo que Podemos sufrir ¿No? Yo la paro así yo Pero Esta es la verdad Vos sabés que Dios No te va a hacer pasar Más de lo que no lo puedas Entonces Si vos estás En una situación extrema Ahora Es porque el Señor Cree que vos podés pasarlo Y si no Va a dar la salida Si ves que vos No podés más El Señor va a dar la salida Pero tenemos que reclamar Esa promesa Dios Acá estoy Ya no puedo más ¿Cuál es la salida? No la ves Bueno El Señor Te las puede demostrar Él Ha prometido Libertad Del temor Fíjate Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Ajá Qué temerosos somos ¿No? Qué va a pasar Dentro de un mes Qué va a pasar mañana Qué va a pasar Con mis hijos Con mis hijos Qué va a pasar Con mi futuro Bueno La Biblia dice Busqué al Señor Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Siempre hay algo que hacer ¿Viste? Buscar al Señor Son temerosos Buscar al Señor Y buscaba en último lugar A la ciudad de Mase Él nos promete Protección Contra el daño Y los peligros Salmo 91 Hermoso Salmo No lo voy a necesitar Pero Él te promete Protección Ante el peligro Pero necesitamos Reclamar Entonces Se me va el tiempo Josué Tenía que cruzar Ese cordón Grande No lo podía hacer Con tus fuerzas Necesitaba De la palabra de Dios Necesitaba De las promesas De Dios Y en último lugar Necesitaba De la presencia De Dios O sea Necesitaba Que su presencia Lo sostenga Dice el versículo 5 Nadie te puede hacer frente En todo el día de tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Y me separaré Dice Versículo 8 Dice Fuerza Este versículo 6 Quiero ir más adelante Nunca has apartado Un procedimiento de la ley Sino que de 8 Que estás en el Y haz con forma Porque entonces Y todo Que se te va bien Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temales demasiado Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera que vayas Le dice el Señor Mirá Vos tenés mi palabra Vos tenés mis promesas Ahora vos tenés mi presencia Josué Nadie te va a hacer frente Esto es tremendo Y en realidad Naciendo tres palabras Estaré contigo Es interesante esta palabra Porque Es una frase Que Dios Es la misma frase Dios se la comunicó A Isaac Se lo nombré recién ¿No? A Jacob Y se la nombró también A Josué A Josué Y después A Josué Dios otra vez Se la dice también A Gedeón También El juez En el capítulo 6 Cuando él tenía que enfrentar algo Digo yo estaré contigo Entonces Es interesante Que esta promesa Es una promesa Que Es personal En primer lugar Es personal ¿No? Pero Tiene una Abarca tanto ¿No? Porque es Te haré contigo No te dejaré Ni te desampararé Le está diciendo a Josué Mirá Es cierto esto Esto es verdad Yo estaré contigo Es verdad Josué Y ahí Josué ¿Qué hizo? Fíjense Versículo 10 Voy avanzando Y Josué Mandó a los oficiales Del pueblo diciendo Pasad Por el medio Del campamento Y mandad Al pueblo diciendo Preparados Comida Porque dentro De tres días Pasaréis El Jordán Para entrar Para entrar A poseer La tierra Que va a nuestro Dios Os da en posesión Ah A verlo Josué Ya dejó de lado Yo calculo Su capacidad ¿No? Su propia fuerza Su brazo de carne Como decir Y se aferró A la palabra de Dios A las promesas Y tengo al Señor De mirada ¿No? ¿Cómo no voy a cruzar Este Jordán? Automáticamente dijo Reparad al pueblo Porque dentro De tres días Vamos a cruzar Ese Jordán Y ese Jordán Estaba profundo Ese Jordán Estaba grande Para cruzarlo Pero No lo iba a cruzar Por Josué Mismo Lo iba a cruzar Por Dios Mismo Porque era la batalla Del Señor Entonces Dios no ha cambiado Y Dios Como el equipo de Josué Nos ha dejado Su palabra Nos ha dejado Sus promesas Y nos ha dejado La persona de Jesucristo Porque Dice la Biblia En Mateo Capítulo 28 Versículo 20 Que Jesús Va a estar Con nosotros Hasta el fin La Biblia dice Que si dos o tres Están reunidos En su nombre Así está Él Y Jesucristo Te acompaña A donde vos vas Como es Como es el fuego Y esa nube Que acompañan Al pueblo de Dios En el tiempo pasado Hoy Jesucristo Te acompaña A vos A donde vas Y lo que te da Que enfrentar Lo que sea Él va a ir Por vos Va a ir por vos A tu lado No te dejas solo ahí Para que vos luches Que pelees En tus propias batallas No, no, no Él está Allí, ¿no? Y Pensaban, ¿no? Jesucristo Dios En primer lugar Dios Estaba con su pueblo Israel Estuvo Y va a estar Y Jesucristo Está con su iglesia Hoy día Tremendo el paralelismo Dios en el pasado Estuvo con su pueblo Hoy Jesucristo sigue estando Con su pueblo Que es La iglesia ¿No? Entonces ¿Cómo terminó esto? Bueno En primer lugar Si sus palabras Me van a sostener Deberíamos Cada uno de nosotros Pasar más tiempo Con él Y guardar Esas palabras Atesorarlas Esas palabras En nuestro corazón Sería mi primer concepto En esta mañana ¿Vos querés que Dios Te sostenga? Pasate como él Tremendo Segundo lugar Si sus promesas Me sostienen Debería descansar en ellas Y no preocuparme tanto Y siguen Y siguen En este lugar Si su presencia Está conmigo Voy a poder enfrentar Todos mis temores Igual Desafirido ¿Eh? Vamos a orar En el primer momento Vamos a orar Vamos a orar Desafirido